Posiblemente llegaste a este video por curiosidad, más que nada, mi objetivo es mencionar todo lo que puedes hacer con tu consola Xbox 360 en pleno 2019, desde la consola original hasta con chip RGH, abarcaremos todo, y sin más que decir, ¡comenzamos! La consola Xbox 360 fue descontinuada en el año 2016, es un poco difícil encontrar la nueva, por lo que tendrás que recurrir al mercado de segunda mano si deseas conseguirla, por si no la tienes, y su precio ya anda rondando entre los 1500 hasta 2500 pesos, bastante barato. Y la versión FAD todavía la encuentras un poco más barata, pero la verdadera pregunta aquí es, ¿en verdad vale la pena? Pues quédate conmigo que lo averiguaremos, en la parte de arriba aparecerá un banner indicando si se puede hacer con RGH, es un chip para la consola, y original obviamente, o en su caso, los dos puntos. ¡Así que comenzamos! Número 1 ¿Sabías que actualmente la consola Xbox 360 cuenta con Netflix y YouTube completamente gratis? Recalco lo de gratis porque en el pasado necesitabas Xbox Live Gold para acceder a estos servicios, y claro, a gratis con lo de Netflix ya tienes tu suscripción, pero no te asustes, no lo mencioné solo por mencionar. También si no tienes Netflix, actualmente puedes estremear películas desde tu celular con Android, y es bastante bueno y bastante eficiente. Si quieres un tutorial, déjalo en los comentarios, y se los traeré en un próximo video. Número 2 Actualmente la consola cuenta con 35 emuladores de distintas consolas y presentaciones, entre los más destacados es PlayStation 1, PSP y Nintendones, así como muchas consolas retro. Me atrevería a decir que todas. La consola Xbox 360 ha sido desbloqueada al 100%, por lo cual existen dos tipos de online. El legal, que es con Xbox Live Gold, puedes acceder con Xbox Live Gold o con RGH, da igual, ya lo tienes completamente gratis en RGH. O System Link, que es una nueva alternativa, que puedes ingresar con Aurora y Freestyle, el cual solo es para personas con RGH. Número 4 Actualmente puedes descargar juegos y pasarlos por una USB o disco duro, ya sabes, con tu convertidor y toda la onda, con una consola original, y claro, también con RGH. Claro, con la consola original estás un poco limitada a los juegos que están subidos, y con RGH puedes descargar el que tú quieras. Número 5 Actualmente hay una cantidad limitada de DLCs, que puedes descargar para consolas originales completamente gratis. Tengo un video de ello, por si lo quieres visitar, estará arribita de este video. Y para consolas con RGH, puedes descargar lo que quieras. Claro, los DLCs los tienes que buscar, y claro, los vas a encontrar. El que busca, encuentra. Si eres de las personas que le gusta tener los juegos al 100%, pero no gastar la mayoría de tu tiempo en pasar las campañas, pues esto es para ti. Por ejemplo, en el caso de GTA V, da mucha hueva estarte cruzando la campaña, y bueno, yo no me paso la campaña de los GTA, porque me da un poco de hueva, neta, neta, pero me gusta tenerlo al 100%. Pues actualmente puedes descargar los datos al 100%, y pasarlos a tu consola Xbox 360, desde Horizon. Y claro, en el caso de Gears of War 3 y otros títulos, puedes desbloquear personajes, skins de armas, la campaña, y por ejemplo, si te gusta Minecraft, igual puedes descargar mundos y agregar ciertos mods, vaya un poco limitados. Si te vuelves fan del avatar y personalización de Xbox 360, actualmente puedes descargar los skins completamente gratis, y en caso de temas e imagen de jugador, también sin ningún problema. Número 8 Actualmente corres un riesgo de baneo muy bajo, me gustaría decir nulo, pero hay personas medio mecas, que se pasan por los huevos todas las indicaciones, y claro, ahí está su baneo. Pero, si te llegan a banear con tu consola original por X o por Y, la puedes desbanear con RGH, sin ningún tipo de problema. Y bueno, esto es todo de mi parte, obviamente es una excelente consola, que todavía sigue dando de que hablar. Y sí, sé que se me escaparon algunas cosillas, y mucho, pero bueno, no puede caber todo en un video, si quieren una segunda parte no duden en comentar. Y bueno, sin más que decir, hasta la próxima, adiós. Soy el fucking good, de esto que llaman planeta, donde ser diferente parece negligencia, logran tener paz, pero la tienen con guerras, no hay misericordia, si blasfemias, mi existencia, hipócritas. No lo creen así humanos, y el futuro es de ustedes, no lo dejen en mis manos, acaso, es que ya lo olvidaron, deja a Jesús en las uñas y lo llenaron de esclavos.